Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo video de hoy. Vamos a responder una pregunta muy común. ¿Cómo se dice, para cuándo, en inglés? Tal vez has escuchado esta expresión en español, pero no estás segura de si existe en inglés. ¿Te vengo a spoilear un poco? Sí, sí existe. Vamos a ver algunas situaciones en donde podrías usar esta palabra, o esta frase mejor dicho. La primera, estás planeando un viaje y quieres saber la fecha límite para resolver el hotel. Tienes un proyecto importante en el trabajo y necesitas saber con urgencia la fecha de entrega. Estás esperando un paquete y te gustaría saber cuándo va a llegar. Necesitas saber la fecha máxima en la que va a llegar algo. ¿Te sientes identificado con alguna de estas situaciones? Estoy seguro que sí. Así que vamos. Para decir, para cuándo, en inglés, utilizaremos la frase how soon. Esta expresión se utiliza para preguntar la fecha o un plazo límite de una determinada acción. Ahora, se preguntarán, ¿pero no bastaría con decir when para preguntar el tiempo de algo? Pues sí, la verdad es que sí. Pero cuando nosotros queremos hacer énfasis, es que estamos muy interesados en saber cuál es la fecha máxima en la que algo va a suceder. Queremos saber para cuándo. Es ahí donde vamos a usar esta poderosa frase how soon. Y como siempre, vamos con los ejemplos. How soon will you finish your homework? ¿Para cuándo vas a terminar tu tarea? Esto es lo que suele decir tu madre cuando haces algo y se da cuenta que no has hecho tu tarea. Te pregunta, ¿para cuándo vas a terminar tu tarea? How soon will you finish your homework? Pero también veamos cómo se podría responder esto. Porque no basta solo con preguntar si no sabes cómo responder. Así que te voy a enseñar. I will finish my homework by Friday. Terminaré mi tarea para el viernes. I will finish my homework by Friday. Terminaré mi tarea para el viernes. Otra, otra. Vamos con otra. How soon will they deliver the package? ¿Cuándo? ¿Cuán pronto? ¿O para cuándo? Van ellos a entregar el paquete. ¿Para cuándo? Veamos la respuesta posible. They will deliver the package by tomorrow evening. Vamos a decirle. Ellos entregarán el paquete para mañana por la tarde. Si se han dado cuenta, tanto en esta oración como en la anterior, la respuesta se ha organizado de la siguiente manera. Decimos lo que va a suceder. Que es la acción. Más el buy. Más la fecha máxima de esto. ¿Ok? Entonces, sería. They will deliver the package by tomorrow evening. ¿Ok? How soon will we need to submit the report? ¿Para cuándo necesitamos entregar el reporte? ¿Para cuándo? ¿Cuál es la fecha máxima? Esto le podemos decir al profesor, al jefe. ¿Ok? La respuesta sería, o podría ser. We will need to submit the report by next Monday. Vamos a ponerle next Monday. Necesitaremos entregar el informe, el reporte, para el próximo lunes. How soon will you complete the project? Repite conmigo. How soon? Una vez más. How soon will you complete the project? ¿Para cuándo completarás el proyecto? Veamos la respuesta. I will complete the project by the end of the month. Completaré el proyecto para fin de mes. Una vez más, repite conmigo. I will complete the project by the end of the month. How soon will she arrive at the party? ¿Para cuándo va a llegar ella a la fiesta? How soon will she arrive at the party? Respuesta posible. Ella llegará a la fiesta para las ocho de la noche. She will arrive at the party by 8 p.m. How soon will the house be ready? ¿Para cuándo la casa va a estar lista? Esto, por ejemplo, si es que compramos una casa o si la mandamos a alquilar, quién sabe. De repente estamos alquilando un departamento. Queremos comprar una casa. Queremos saber la fecha en la cual vamos a conseguirlo ya. Entonces preguntamos. How soon will the house be ready? Y la respuesta. The house will be ready by... Y el tiempo. ¿Para cuándo va a estar? En este caso vamos a decir. By November. O November. La casa estará lista para noviembre. ¿Ok? How soon will they fix the car? ¿Para cuándo van a arreglar el carro? De repente lo mandamos un técnico, un mecánico, para saber cuándo, cuándo. Ya no aguantamos. Necesitamos el carro ya. Entonces. How soon will they fix the car? ¿Para cuándo van a arreglar el carro? Respuesta. They will fix the car by next Tuesday. Ellos arreglarán el carro o el coche para el próximo martes. Bien. Espero les haya gustado. Y si les gustó mucho, por favor, dejen su poderosísimo like. ¡Gracias!